Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, buen día, gracias por estar nuevamente conectados con nosotros en esta transmisión en vivo y en directo. Estamos en el sector El Palmar, cerca del 24, en la vía Babaoyo-Montalvo, el sitio donde han sido encontrados los restos de José Armando. Carlos Armando Cárdenas Santillán, Carlos Armando Cárdenas Santillán, de aproximadamente 55 años, quien se movilizaba en esta motocicleta y el pasado 11 de diciembre del año anterior desapareció. Él residía en el Cantón Montalvo, provincia de Los Ríos, y esta motocicleta en la que él se movilizaba está intacta. Una motocicleta marca Pulsar, color gris, como ustedes pueden ver acá, está intacta la motocicleta, no tiene absolutamente nada. Sin embargo, el cuerpo de este ciudadano, Carlos Armando Cárdenas Santillán, de 55 años, se encuentra en estado de descomposición. De lo que se puede observar acá, ya prácticamente solamente están los restos de este ciudadano, el pantalón por ahí, y parte también de la humanidad, lo que resta del mismo. Bueno, una situación difícil para sus familiares, quienes han llegado hasta acá, hasta este punto. Bueno, han llegado hasta este sitio para conocer qué es lo que ha ocurrido con respecto a este hecho personal de la Policía Nacional y también de... La Comisión de Tránsito del Ecuador se encuentra en presente en la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito para determinar qué ocurrió, si fue alguna especie de accidente o si quizá fue algún otro tipo de delito el que originó o terminó en la muerte de este ciudadano identificado como Carlos Cárdenas Santillán. Lo que queda de su cuerpo, de la humanidad, de este hombre de 55 años, quien desapareció el pasado 11 de diciembre en el cantón Montalvo, donde él era oriundo, y que trabajaba en una camaronera, van a ser ya colocados acá en esta camilla metálica y las personas siguen llegando acá hasta este sitio, consternados también algunos de quienes conocieron la noticia y avanzaron hasta acá, no podían creer que se trataba de él. El caso está bastante sospechoso, no se sabe ni qué pensar, porque imagínense, ahí vemos personal de la ZT acá, entonces pareciera que lo van a manejar quizá como un posible accidente de tránsito. Esta es la motocicleta en la que Carlos Cárdenas Santillán, Carlos Armando Cárdenas Santillán, de aproximadamente 55 años se movilizaba, cuando desapareció el pasado 11 de diciembre del año anterior. Pero está la motocicleta, como ustedes pueden observar acá, intacta, la motocicleta no tiene prácticamente nada. Entonces, se investiga, se investiga qué es lo que pudo haber acontecido. Por acá hay algunas partes de la motocicleta, como ustedes pueden apreciar, ahí hay una especie de retrovisor, ahí está, partes de la motocicleta, por acá también están tomando fotografías, el personal de la OIAC, a otras evidencias que también ayudarán a esclarecer qué fue lo que aconteció. Ahí están algunas de las partes de la motocicleta que terminó, allá a un costado, y el casco todavía permanece allá. Lo raro de esto es que, imagínense, pasaron tantos días, estamos hablando de que ocurrió el 11 de diciembre, se habría registrado el 11 de diciembre, y recién el día de hoy se conoce sobre este hecho. Algunas personas que pasaban por acá, por el lugar, estaban acá en el sitio, se precataron de la motocicleta que estaba allí, también del casco, y cuando observaron los fuertes hedores, se precataron que los restos humanos de este ciudadano estaban acá en este sitio. Algunos curiosos también han llegado hasta este punto para observar y conocer qué fue lo que aconteció, pero esta es la motocicleta en la que se movilizaba Carlos Armando Cárdenas, de 55 años. Los restos de este hombre, que trabajaba en una camaronera, y que residía en el cantón Montalvo, provincia de Los Ríos, se encuentran acá, ya está personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, la OIAD y también personal de tropa de la CTE, para realizar el correspondiente procedimiento, es decir, colocar los restos del hoyo oxiso sobre la camilla metálica de la entidad, y posteriormente trasladarlo. Vamos a ver si bajamos acá un poquito. Bueno, parece que las personas que estaban con el ganado se precataron de este hecho. Acá está también personal de la CTE, decíamos hace un momento, para iniciar con los trabajos que corresponden al traslado del cuerpo hasta la morgue del cantón Babaoyo. No hay mucho del cuerpo, en realidad solo está parte del dorso y sus prendas de vestir, un pantalón blanco, lo que se puede apreciar bastante maltratado ya. Algunas de las prendas también permanecen acá todavía. Estas son algunas de las prendas, el zapato, el casco, también reloj. No se sabe qué fue lo que pasó. Eso es lo que se está investigando. Ahí están algunas de las prendas, como ustedes pueden observar por acá, el reloj, el zapato, el casco. Y por acá están también algunas de las personas que han llegado, familiares. Seres queridos, Deloy Oxiso, quien el 11 de diciembre del año anterior desapareció, cuando salió desde su vivienda ubicada en el cantón Montalvo, provincia de Los Ríos, a bordo de su motocicleta marca Pulsar, color gris que se encuentra allá arriba. Motocicleta que está completamente intacta, no tiene prácticamente nada. Entonces acá se está manejando la hipótesis de que podría tratarse tal vez de algún siniestro de tránsito, pero la moto no tiene nada. Imagínense, la moto vino ahora acá, hasta donde están en este momento los agentes de la CTE, junto al cadáver estaba la motocicleta. Entonces la moto vino ahora acá, hasta este sitio. Y lo raro es que nadie ha visto nada. Han pasado tantos días. Esta es una zona por la que, imagínense, ahí hay una vivienda. Hay una vivienda allá, muy cerca de donde ocurrió, o donde se encontró el cuerpo por acá. También hay más viviendas. Hay actividad agrícola acá todos los días, personas que andan con el ganado, agricultores. Pero, misteriosamente, nadie se ha dado cuenta. Imagínense, hay otras casas y otras viviendas. Hay un caserío muy cerca aquí, a unos 100 metros, 200 metros aproximadamente. Pero ni siquiera el hedor. Recién el día de hoy se pudo ya tener conocimiento sobre este caso. Ahí están realizando alguna revisión. También estamos viendo por parte del personal de la OIAD al cuerpo. Están procediendo con lo que resta de esta humanidad. Y acá también, miren, la circulación de los vehículos. Van a, con la lleva de una pala, llevan ahí. Van a realizar el retiro del cuerpo, que también ya se ha adherido. El cuerpo se ha adherido sobre la tierra. La tierra se ha como pegado, como compactado, por tantos días que han pasado. En realidad se encuentra desde el 11 de diciembre hasta la actualidad. Los familiares habían reportado el caso por las redes sociales. Habían pedido, habían hecho circular fotografías en las que se trataba de dar con el paradero de este ciudadano. Están revisando también, hay algunos documentos que pudieron retirar en este momento ahí de la billetera. Están viendo los documentos de este ciudadano. Están observándolos ahí por parte del personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito. Ahí está, viendo algunas de sus pertenencias, documentos personales, la cédula de ciudadanía. Reiteramos, la víctima corresponde a los nombres de Carlos Armando Cárdenas, de aproximadamente 55 años, quien salió el pasado 11 de diciembre desde su vivienda ubicada en el Cantón Montalvo, provincia de Los Ríos. El Oficina laboraba en una camaronera y desde entonces se desconocía sobre su padre. Están algunos documentos personales como la papeleta de certificado de votación. También estaba viendo la cédula de ciudadanía que se está observando en lo que se encontró en el interior de su billetera. También parece que hay dinero en efectivo. Bueno, estamos viendo algunos documentos personales de lo que se puede observar. Y por acá el personal de tránsito también sigue levantando el resto de las evidencias que se encontraron junto a la humanidad ya en estado de descomposición, en avanzado estado de descomposición de este ciudadano quien había desaparecido ya hace varias semanas. Han colocado todo ahí en el interior del casco y ya una vez... Bueno, el celular también está ahí todavía, ¿ves? El celular, todo está allí. Todo está ahí, el celular también todavía. Entonces parece que en efecto podría, tal vez, tratarse quizá de un siniestro de tránsito. A lo mejor pudo haber perdido pista y terminó dando acá en este sitio. Se han retirado ya las evidencias, el reloj, se ha retirado el reloj, también el celular, documentos personales. Y ya se va a proceder ahora con el traslado del cuerpo, el traslado del cuerpo hasta la morgue del Cantón Babaoyo para la respectiva pericia médica legal. Este procedimiento, sin duda alguna, también coadyuvará al esclarecimiento del caso. A través de las investigaciones se podrá determinar si la víctima tenía algún tipo de herida, algún tipo de lesión. Y eso también ayudará a esclarecer concretamente qué fue lo que ocurrió. Si en efecto se trataría de algún siniestro de tránsito o si es que hubo otra motivación que tal vez generó que este hombre termine acá, encunetado sobre este árbol que estamos viendo acá, miren. Y a escasos dos metros, tres metros de la vía. Y como decíamos, el hecho es que nadie se percató en tantos días, sino hasta recién el día de hoy cuando alertaron con las características de la motocicleta. Y las personas, los familiares acudieron hasta acá, hasta este sitio, y acá confirmaron lastimosamente la mala noticia que se trataba de este ciudadano Carlos Armando Cárdenas de 55 años aproximadamente. Acá se ha encontrado todo. Se ha encontrado la billetera, el reloj, se ha encontrado el celular, se ha encontrado sus documentos personales, sus prendas de vestir, su motocicleta marca Pulsar en la que él se movilizaba el pasado 11 de diciembre. Entonces se ha encontrado prácticamente todas las pertenencias, lo que daría cuenta o lo que haría presumir que se trataría de un presunto siniestro de tránsito. Un presunto siniestro de tránsito se habría registrado. Bueno, ahí está el personal de la CETE que continúa. Continúa con las diligencias correspondientes. Parece que era una de las prendas también del ciudadano. Bueno, algo, no sé. No, no, bueno, es como una especie de sábana, una cubierta para arropar también en los restos de este ciudadano. Para, bueno, evitar también un poquito a nosotros alejarnos por el tema de las imágenes, que son un poco sensibles, ¿no? Si bien es cierto, solo quedan restos ya de este ciudadano. También hay que ser prudentes. Vamos a alejarnos un poquito porque las imágenes son fuertes. Sensibles también para los familiares. Imagínense ver a su ser querido que salió en su motocicleta y de pronto lo encuentran en solo restos. Ahí están ahora mismo levantando los restos. O sea, la humanidad la han colocado ya. Bueno, está el cráneo, está... El cuerpo está de alguna manera... Es que pareciera como si incluso estuviera como... Está como disecado, como si estuviera tal vez tostado, quemado por el sol. Entonces, es un hecho que hay que investigar muchísimo. Vamos a subir. Ya acaban acá de levantar los restos de este ciudadano. Acaban ya de levantar sus restos. Y esta es la motocicleta en la que él se movilizaba. La moto tiene solo unas simples laceraciones. Hay solo unos cuantos raspones, rayones, pero... Está prácticamente intacta. Esta es la motocicleta marca Pulsar en la que se movilizaba don Carlos Cárdenas. Carlos Armando Cárdenas. En esta motocicleta se movilizaba cuando, lastimosamente, se termina asiniestrando. Esa es la información a esta hora de la mañana. Estamos en la vía Babaoyo-Montalbo, entre los sectores el 24 y el Palmar. Acá fue donde se reportó este hecho. Y vienen ya trasladando los restos del hoyo oxiso, quien tenía todas sus pertenencias. Tenía su celular, tenía su reloj, tenía también sus zapatos, su casco. Todas sus pertenencias se encontraron junto a él. Entonces, es lo que haría pensar de que, presumiblemente, se trataría de algún siniestro de tránsito. No obstante, a través de la pericia médico-legal se determinarán las causas reales que, en efecto, habrían motivado el deceso de este ciudadano desaparecido desde el pasado 11 de diciembre y buscado angustiosamente por sus familiares. Pasó el 2022, no lo encontraron. Y en este inicio del 2023, fue localizado ya el cuerpo de este hombre que se movilizaba en esa motocicleta marca Pulsar, que ahora mismo también va a ser trasladada hasta el centro de retención vehicular de la CTE para el procedimiento correspondiente. Se realizarán peritajes, se realizarán algunas pericias que son necesarias para esclarecer todo este tema. Lo cierto es que, finalmente, después de varias semanas, hoy apareció ya el cuerpo de este ciudadano, la víctima, quien responde a los nombres de Carlos Cárdenas, Carlos Armando Cárdenas, de 55 años. Ya van también a colocar la motocicleta para llevarla hasta el centro de retención vehicular de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Ahí también ya van a proceder con el embarque correspondiente. Van a trasladar la motocicleta también en un vehículo institucional para los procedimientos y las investigaciones que corresponden. En efecto, el hombre trabajaba en una camaronera y residía en el cantón Montalvo, provincia de Los Ríos. Estaba desaparecido y todo apunta a que podría tratarse, presumiblemente, de algún accidente de tránsito. Los familiares también darán mayor lucidez sobre lo que ha ocurrido a través de la investigación que corresponde. Entonces, ya se ha procedido con el traslado del cuerpo. Y miren, eso es lo que apuntábamos en un momento. Es una zona donde transitan de manera muy frecuente vehículos a cada momento. Ahí están llevando la motocicleta ya. Están llevando la motocicleta que acaba de ser colocada. Ya decíamos que es una zona donde transitan miles de vehículos a diario, acá todos los días. Gran cantidad de vehículos. Hay un cacerío por acá. Hay un cacerío en esta zona. Hay viviendas a unos 200 metros de donde estaba el cuerpo. Por ejemplo, el hedor tampoco fue suficiente como para que las personas que residen por acá puedan haber, tal vez, ayudado al esclarecimiento del caso o al menos comunicar a las autoridades sobre lo que ha ocurrido. Sin embargo, después de varias semanas, finalmente hoy, fue encontrado este cadáver. Aparentemente, tal vez, por algunos de los vaqueros que pasaban por acá por la zona y se vieron sorprendidos y alertaron a las autoridades sobre este hecho particular que se ha registrado acá en la localidad. Esa es la información a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por estar enganchados con nosotros en esta transmisión en vivo y en directo. En lo posterior, nos vamos a volver a conectar para darles más detalles con respecto a este caso porque las labores de la OIAD continúan, ahí están, van a proceder ya con el marcaje correspondiente. Ya están también retirando a las motocicletas que se encuentran acá en este punto para poder realizar el trabajo correspondiente por parte de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito. Todo haría parecer que se trataría de un siniestro de tránsito registrado acá en esta zona. Esa es la información que a esta hora nosotros les podemos comunicar. Vamos a estar atentos también para darles más detalles sobre este y otros casos en cuanto así sea necesario en cuanto el acontecer noticioso lo demande. De momento despedimos. Saludos, gracias. Buen día.